Bueno, y a pocos días de celebrar Halloween, ¿saben qué? Un grupo de cazafantasmas acompañado de nuestro compañero Carlos, Carlos Carabinerón, ustedes saben lo que hizo nuestro compañero de hoy día, encontraron un espíritu en nuestro estudio, eso es lo que dicen ellos. Estamos haciendo como una evaluación de nuestras facilidades y pues eso dice que encontraron, yo no sé, vamos a ver. Eso no me gusta. Y los espíritus también, ellos reconocen que nosotros tenemos la habilidad de poder oírlos y poder comunicarse con ellos. ¿Qué ocurre? Peggy. ¿Salió un nombre? Sí. Peggy. Y ahora dice industria. Puede ser alguien que trabajó en este compañero. En este compañero. Órale, o sea que es alguien de la industria que se llama, o se llamó Peggy. Peggy. La persona que estábamos hablando con Peggy del otro estudio, empezó a hablar con nosotros y ella nos dijo que chocó a un punto en el Turnpike, era en el mes de abril, el año, no, no, no dijo el año, pero era en abril. Estaban manejando un pickup de Ford y parece que perdió control del auto por un accidente. Fue al canal que estaba al lado del Turnpike y estaba paralizado y el auto desafortunadamente cogió fuego y murió así. Wow, todo eso digo. Mira, Josh, ¿me puede traer una sillita aquí para poner al lado de Daniela? ¡No, Peggy! ¡Ay, no, pero tú le crees todo esto! No, 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 a mí estas historias se me ponen nerviosas, chicas, no. Nunca más camino por aquí atrás solitas, nunca. Me cojo por ahí hasta que me saquen de este estudio. Bueno, ¿qué te puedo decir? Ellos se dedican a eso. Yo lo que digo es que yo no, yo mira, yo a lo único que le tengo miedo son a los sapos, a la serpiente, las cucarachas, los lagartijos. El otro día casi no pude dormir porque había un lagartijo en el techo y eso a mí me asusta bastante. Pero si está Peggy por aquí, pues pórtate bien, Peggy. Yo le tengo miedo a los vivos, eso de lo que hay que tenerles vivos, que de pronto son gente traicionera, gente que uno cree que tiene el mismo corazón que uno y te dan por atrás de la espalda y duele mucho. Pero los espíritus nunca hemos estado solos en este planeta, esa es la realidad. Mientras sean buenos, ¿verdad? Que venga y que salude, que la maquillen. Bueno, yo no creo en nada de eso. Esa maquinita, todo eso que tenían ahí, está bueno para una película, pero bueno. Bueno, pues no, no conozco a ninguna Peggy. ¿Tú conoces a Peggy? Cada una con los suyos. ¿Te acuerdas de Peggy? No, yo trabajo aquí hace tres años nada más. Yo también, yo también. Ay, ya lo he hecho. Ok, vamos, vamos.